En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Mediante un operativo de prevención del delito, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán aseguró 10 unidades automotoras entre tractocamiones y camiones tipo mudanza, así un automóvil del reciente modelo, además de plataformas y cajas de los vehículos. Las unidades fueron localizadas en una bodega de Ciudad Industrial de Morelia, entre las calles Norte 12 y Oriente, provenientes al parecer del estado de Guanajuato, donde tenían reporte de robo. Mediante una orden de cateo, elementos de la Policía Ministerial ingresaron al inmueble y aseguraron los vehículos y las partes de las unidades que, según las evidencias, estaban siendo desmanteladas. Con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Policía Ministerial y Estatal Preventiva, el área fue acordonada. El producto de este cuantioso decomiso fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a un corralón particular. La Procuraduría Estatal realiza las investigaciones de ley para deslindar las responsabilidades y en espera de los dueños, reclamen las unidades. Con información de redacción, informa COSAR TV. Con información de redacción, informa COSAR TV.